El día martes inauguró el tercer gimnasio de Vox Guerreros. El entrenador de boxeo, Eduardo Gómez Luis, junto con César Juárez, campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo, así como Elmer Miranda, presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de Oaxaca, entre otros invitados, se dieron cita para hacer la presentación y cortar el listón, del que será, además de Tlacolula y Mitla, la casa para los guerreros pugilistas. El invitado de lujo, César Juárez, quien acaba de vencer al zurdito Sánchez para convertirse en campeón mundial interino peso gallo del OMB, dio unas palabras para todos los presentes y envió el mensaje a todos los jóvenes que quieren dedicarse al boxeo. Recuerden que esta profesión es muy corta y que aún cuando te puede dar mucho dinero, lo que realmente dura para toda la vida son los estudios. Intenten combinar la escuela con el boxeo. El también licenciado en Derecho habló sobre lo que es estar en Oaxaca y el orgullo de tener raíces oaxaqueñas y de lo que será su próxima pelea en noviembre. Después de cortar el listón, comenzaron las peleas de exhibición para hacer oficial la inauguración del Gimnasio Guerreros, el cual buscará tener mucha participación en los próximos eventos del pugilismo oaxaqueño, como lo comentó Eduardo González Luis, entrenador del gimnasio, quien también agradeció a la iniciativa privada por el apoyo. La iniciativa privada que son las que realmente algunos empresarios están volteando hacia el boxeo, están volteando hacia los deportistas de Oaxaca más que nada para que se empiece a trabajar en esa situación, trabajar para tratar de mejorar las instalaciones, tanto algunas otras cosas que vamos a ocupar para mejorar el rendimiento de los deportistas. Por último habló sobre el proyecto que tienen en los próximos meses. Es que en el mes de diciembre, cuando sea el campeonato de Olimpiada Nacional, que es la Inventoria Estatal, entonces vamos a entrar con todas las canicas, vamos a entrar a tanto Mitl, Tacolula y Oaxaca como en un solo equipo para tratar de llevarnos la mayor cantidad de pases para las Olimpiadas Nacionales. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.